De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino ¡Hartos, bastantes! Una multitud, me dijo la persona de gozo ¿Y qué hemos visto? ¿Cuántos? ¿Dos, tres, cuatro, cinco? ¿Ah? Cuando son miles de... Exacto, todo lo que tú puedes hacer es un fruto ¿Ya? ¿Cuántos frutos hay? Nombramos fruta, mazana, pera, uva, 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 uva Sandía, Valor Hay frutas grandes, frutas chicas De todos los portes Acá también los frutos nuestros, frutos muy grandes, frutos chiquititos, ya, a mí se ve, hay granitos de agua, que un chiquitito, pero que sabroso, que gusto, bueno, es un fruto rico, tú también nunca des por nada, que no tan chiquitito, no, sino que voy a ir a decirle, a darle un vasito de agua si no tengo nada más. Con amor vale más que a lo mejor un jarrón de vino, así, toma, ya, un vasito chiquitito, pero con amor, eso es el fruto, el amor, el amor, y hoy día, hermanos queridos, el fruto que nos toca es maravilloso, es algo que necesitamos, es un regalo que el Señor nos regala, la fe, ya, esa fe que necesitamos hoy día, más que nunca, que nos aumente la fe. Y vamos a ver una parte del evangelio maravilloso, que me encanta, me encanta, me encanta, esta parte de esta historia de este Pedro, y el Espíritu Santo que nos ayude a descubrir qué mensaje tenemos hoy día. Y en Mateo 14, Jesús camina sobre las aguas como subtítulo. Y después vemos que es lo que hace Pedro, ¿ya? Todos creían que era un fatama, y se pusieron a gritar de miedo, pero Jesús les dijo, ánimo, soy yo, no teman. Y Pedro respondió, si eres tú, Señor, mándame a ir a ti sobre las aguas. Y Jesús le dijo, ven. Pedro saltó sobre las aguas, y caminando sobre las aguas, iba hacia Jesús. Pero al sentir la violencia del viento, se asustó, y como empezaba a hundirse, gritó, Señor, sálvame. Jesús le tendió la mano, lo levantó y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Palabras, hombre de poca fe, ¿ya? ¿Por qué? Se hundió Pedro, porque iba caminando. Jesús le dijo, ven, él salió de la lancha, y había tormenta, fue, y caminaba, porque iba mirando a Jesús, tenía la fe que iba ahí con él. Y qué le pasa, que de repente miró hacia abajo, pues, ya, y se dio cuenta de dónde andaba, y sabía que no podía hacerlo. Y se hundió, pero, pero, ahí tiene esa manito, Jesús, sálvame. Y que el Señor está al lado nuestro, esperando esa manito que le pidamos, lo salva. Pero le dice, hombre, poca fe, ¿por qué dudaste? Debería haber seguido caminando, mirándome a mí, y había llegado hasta el final, allá, a la tierra firme. Pero dudó, le faltó la fe en el Señor. Así que, hermano querido, tú y yo podemos andar, no sobre las aguas, a lo mejor, pero sí sobre los inconvenientes, sobre las tormentas de la vida. Ya podemos, sobre el sufrimiento, las desilusiones, las enfermedades, esas son tormentas de la vida. Que si yo se las entrego, y estoy con el Señor, voy a salir adelante y no me voy a hundir. Pero si no, y miro, y me desespero, me hundo. Y viene la desesperación, viene el vicio, viene el suicidio. Así que, hermanos, hoy día, digámosle, Señor, aumenta, aumenta mi fe. ¡Ahora! 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 Yo quiero navegar por ese océano azul donde no hay huellas que seguir Me quiero adentrar en ese ancho mar donde hay almas que pescar No temeré la tormenta ni el viento pues sé que tú vas junto a mí Aunque la noche sea oscura y profunda tu luz me guiará Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, 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 uh Yo quiero sentir en mi corazón la prisa que laté en ti Al nacer el sol sin tiempo que perder mis redes lanzaré Me basta solo tu gracia Jesús para ser un pescador He dejado todo en la orilla para seguir tu voz Yo quiero navegar por ese océano azul donde no hay huellas que seguir Me quiero adentrar en ese ancho mar donde hay almas que pescar No temeré la tormenta ni el viento pues sé que tú vas junto a mí Aunque la noche sea oscura y profunda tu luz me guiará Yo quiero sentir en mi corazón la prisa que laté en ti Al nacer el sol sin tiempo que perder mis redes lanzaré Me basta solo tu gracia Jesús para ser un pescador He dejado todo en la orilla para seguir tu voz No, 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 no No, 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 no No, no, no